Oh no, Milton Álvarez, ahí va Guerrero, remató, gol, 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 gol de Ferro, gol de Ferro, Nahuel Guerrero, a la derecha del arquero, cruzado el remate, no le dio posibilidad de tanto moverse Milton Álvarez, se olvidó de tirarse. La meten al segundo palo para Carrillo, está, gol, gol de Ferro, gol de Ferro, lo hizo Carrillo, excelente centro de Lovela al segundo palo, de pique al suelo, contra el palo la colocó Carrillo, en 45, Ferro 2, ante un estupefacto, arquero Milton Álvarez, huracán cero, asegura el primer tiempo Ferro, gana por dos goles Damián.